Habla mi gente, ¿cómo están? En este video vamos a hacer una comparación de Fernanfloo y el Rubius No de quién es el mejor youtuber, porque eso ya es decisión de cada uno de gusto Sino en este video vamos a hacer una comparación de quién es el más gozo O sea, me refiero al gozo en el sentido de quién tiene más habilidades, tiene más seguidores, más popularidad Un poco de todo, ¿no? Algo en general Entonces, lo primero que vamos a ver es los seguidores en YouTube, que es lo principal, ¿cierto? Quién tiene más suscriptores Entonces, vamos a empezar con Fernanfloo Bueno, ya estamos aquí en la página de Fernanfloo Pues, como podemos ver aquí, Fernanfloo tiene 45 millones, ¡wow! Yo lo conocía cuando él tenía como, creo, 11 millones Está altísimo sus inscritos, ¿no? Entonces, Fernanfloo tiene 45.8 millones Vamos a ver ahora de el Rubius Ahora que me acordé, el Rubius tiene dos canales, ¿no? Porque el principal, con el que empezó, creo que él fue abandonándolo a los pocos Y se creó el nuevo canal donde hace stream, ¿cierto? Entonces, para que la comparación sea un poco más equitativo Vamos a usar el canal que tiene más inscritos Que, en este caso, pues, sería el canal más antiguo, ¿cierto? Vamos a buscarlo Aquí el canal de Rubius El primero, que, pues, es el de Rubius Oh, my God Pues, aquí tiene 40 millones de seguidores Creció bastante también Mismo que ya no subió mucho Que ya no participó mucho en ese Creció bastante Pues, entonces, aquí claramente tenemos el ganador Sería Fernanfloo Ahora, lo segundo que vamos a comparar es ¿Quién tiene el video con más views? Vamos a empezar con el Rubius Pues, como podemos ver aquí, en alta Es 104, ¿no? Ahora vamos con Fernanfloo En alta Oh, 140 Ganó de nuevo Fernanfloo Esto es un rap, ¿no? Y creo que de Rubius también El video que tiene más views Es una música también del Minero, ¿no? Entonces, claramente aquí El que ganó de nuevo es Fernanfloo O sea que la cosa va 2 a 0 Y, bueno, la próxima comparación que vamos a hacer es La popularidad de cada uno En este caso lo vamos a hacer de una forma más interesante Que es, por ejemplo Vamos a sumar los inscritos que tiene YouTube De TikTok y del Twitter, ¿ok? Porque he visto que están más activos en esas plataformas, ¿no? Ok, empezando en el YouTube El Rubius pues ya tiene 40.4 Más El TikTok tenía 6.2, ¿cierto? 6.2 Más El Twitter tiene 21 Ok, 21 El total dio 67.6 Mira, mira cómo está la cosa, ¿ah? Mira cómo está la cosa Ya que tengo aquí a Fernanfloo Vamos a coger los decimales también Entonces sería 45.8 7.8 Más Tenemos aquí en el TikTok 14.9 14.9 Y en el Twitter tenemos 7.2, ¿correcto? Que total daría 67.9 Pues aquí Wow, esto nunca me había pasado Nunca me había pasado Pero es que no lo puedo creer Porque Fernanfloo le ganó con Poquito Porque de Fernanfloo dio 67.9 Y del Rubius dio 67.6 Entonces Entonces Fernanfloo va 3 a 0 Ok, ahora vamos a continuar con el video ¿Quién ya ha lucrado hasta el momento más dinero? He estado haciendo una pesquisa Pues no encontré datos así exactos que me digan Cuánto más o menos tiene cada uno Vamos a ver de el Rubius Cuánto dinero recaudo ya, ¿no? Esta es la página que he encontrado Que pues se aproxima más o menos, ¿no? Aquí lo que dice que es 9 millones, ¿no? Vamos a ver de Fernanfloo ¿Cuánto dinero tiene Fernanfloo? Ok, aquí dice que es 21 millones Pues en esta parte ¿Quién tiene la más fortuna más alta? Pues el que gana es Fernanfloo Y bueno, entonces Pues claramente ya Tenemos un resultado, ¿no? Que el más gozo Sería Fernanfloo Porque ella va ganando 4 a 0 Vamos a hacer la última comparación De ¿Quién hace el video más atractivo? Bueno, yo sé que aquí Hay muchas opciones, ¿no? Que uno apoya a Fernanfloo Al otro a Rubius Pero bueno Vamos a hacer una comparación De un ángulo general, ¿no? Ok, le han donado Un dinero que no se la cree, ¿no? La música de la notificación De la alerta me gusta Ok, no lo va creando Ok, está haciendo el cambio, ¿no? Vale Creo que sigue cayendo, ¿no? Más dinerito ahí Ya que quieres saber, ¿no? El origen de ese dinero Porque Piensa que es un narco, ¿no? Su narco Bueno, todos los streamers Creo que tienen un narco O sea, el que le dona mucho dinero, ¿no? Eso ya parece como La ARRI gameplay, ¿no? Ahora vamos a ver De Fernanfloo Carajo, ¿no? Su palabra El avión El avión que O sea, ambos tendrían que Queer al mismo Así, ¿no? Ah, sí que vive su perro ¿Qué? ¿Qué clave puso para revivir a su perro? Ah, su mira Ok, ok, ok Creo que ya es suficiente Ambos videos me gustaron mucho Al Rubius ya le conozco hace mucho también Al Fernanfloo también Solo que puedo decir que de Fernanfloo no veía mucho Con la misma frecuencia que de Rubius, ¿no? Pero el Fernanfloo sí entretiene bastante Yo sinceramente podría decir que he visto más videos de Rubius De Rubius sí Puedo decir sinceramente que me Que me entretiene No puedo decir que me haga reír, ¿no? Porque si nos basamos en quien hace reír Entonces No estaríamos mediendo de una forma justa, ¿no? Entonces Claramente aquí El que ganó Pues es Fernanfloo Sinceramente en ese video de comparación Yo creí que el que iba a ganar es el Rubius Porque lo veía con más suscriptores Pues no sé A mí me decía que sinceramente así Yo ponía la plata Apostaba toda la casa por el Rubius Pero miren las cosas como son, ¿no? Y bueno Era eso que tenía para mostrarles La comparación de el día, ¿no? Pero yo quisiera saber la opinión de ustedes ¿Qué les pareció? Eh... Díganme ¿Quién es su favorito? ¿A quién? Ustedes le ponían Yo apuesto que este lo gana Quisiera saber sus comentarios Pues Si les gustó No olviden darme like Y... ¡Halamos!